2.750.000 euros. Quédense con esa cifra. A continuación voy a pasar a presentarles a mis compañeros. Lali Salas, que aparte de ser concejal aquí en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, también forma parte de la Mancomunidad Turística como miembro y representante de Alhama. Tenemos a Juan Pedro Sornichero, que representa a la localidad de Librilla. A Esther Tenza, que ella es la Directora General de Competitividad y Calidad Turística. Luego tenemos a Javier Aledo, que todo el mundo lo conocéis, es alcalde por Ciudadanos en Aledo. Luego tenemos a David Amorós, que es concejal en el Ayuntamiento de Totana. Y a Javín, que representa el municipio de Mula. Bueno, pues hoy estamos aquí para hablar sobre el plan de sostenibilidad turística desarrollado por la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, que está compuesto por seis municipios. Esos municipios son Librilla, Alhama, Totana, Aledo, Pliego y Mula. Hoy podemos ver cuándo las tres administraciones públicas, tanto el Estado como las autonomías, como las locales, trabajan de forma conjunta, se consiguen grandes logros. Por parte de la Mancomunidad Turística, estando presente al presidente, nuestro compañero de Ciudadanos, Javier Aledo, pues se presentó un proyecto dentro del Plan de Impulso del Sector Turístico para apoyar la reactivación económica y el empleo, en su tercer pilar como mejora de la competitividad del destino turístico. Esta propuesta competía a nivel nacional entre otros 154 proyectos, quedando este entre los primeros. Este proyecto no hubiese sido una realidad si la Consejería de Turismo de la Comunidad Autónoma no hubiese accedido a asumir un coste de 1.100.000 euros. Esta inversión de 2.750.000 euros se va a realizar a través de un plan de tres años, en los que la Administración central y autonómica asumen a partes iguales el 80% del proyecto, que asciende a 2.200.000 euros. Y los 550.000 euros que faltan son asumidos por la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña. El pasado 12 de diciembre salió publicado en el BOE el convenio entre la Secretaría de Estado de Turismo, la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes de la Región de Murcia y la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, para la ejecución de este plan de sostenibilidad de 2.750.000 euros. Lo que se pretende con este plan es dinamizar el turismo interior y rural, fortaleciendo diferentes áreas del patrimonio cultural. Las actuaciones que podemos destacar aquí en el municipio de Alhama son, entre otras, la Ruta del Neolítico del Yacimiento de las Paleras en el Castillo de Alhama de Murcia, la red de senderos de Sierra Espuña, la digitalización de la oficina de turismo, dentro del embalse de Algeciras, pues unas actividades acuáticas, áreas de escalada, productos locales, oficios agrícolas tradicionales y una diversidad de la bifauna. Bueno, una vez realizada esta pequeña presentación, pues le voy a dar paso a mis compañeros de Ciudadanos, para que sean ellos los que expliquen cómo ha transcurrido todo lo que es el proyecto a lo largo de todos estos meses. Gracias. Bueno, encantado de estar aquí en Alhama, que también es verdad que este pueblo lo tengo casi como mío también. Pues nada, estábamos de enhorabuena. Como bien ha explicado Isa, tenemos un proyecto, la concesión de proyectos de 2.750.000 euros para la Mancunidad de Sierra Espuña. Como todos sabéis, esta Mancunidad está compuesta por seis municipios. Y precisamente en esta época en la que nos toca vivir ahora, en la que atravesamos, que aparte de la pandemia, lógicamente la crisis económica ya se deja de notar y, por desgracia, solamente se vea incrementada, pues precisamente ahora un proyecto de estas características, la consecución de un proyecto de estas características, creemos que es algo fundamental para reactivar la economía de estos seis municipios, dado que los seis municipios se van a llevar a cabo proyectos en cada uno de ellos y luego una parte también irá destinada al marco de Sierra Espuña, con lo que también, directa e indirectamente, los seis municipios se ven influenciados de manera positiva. Pues tenemos que agradecer el esfuerzo que se ha hecho desde las tres Administraciones, como bien ha dicho Isa, desde el Ministerio, bueno, se convocó este plan de sostenibilidad a mediados de verano. Desde entonces corrimos, trabajamos a contrarreloj para presentar la propuesta. Entre las más de 150 propuestas que se presentaron a nivel nacional fuimos la elegida, precisamente porque, bueno, fuimos una de las 25 elegidas, precisamente porque se había hecho un trabajo encomiable, se hizo una memoria y, precisamente, también el destino de Sierra Espuña se ajusta a este plan de sostenibilidad. También es verdad que desde hace ya años se iba trabajando en el entorno de Sierra Espuña y yo creo que esto es, precisamente, una guinda, un empujón, dijéramos, no el empujón definitivo, pero sí un empujón para que el territorio Sierra Espuña sea destino turístico, de una manera sostenible, acorde al entorno que tenemos y pongamos en valor el patrimonio que tenemos todos los seis municipios en cuanto a recursos naturales, recursos patrimoniales, recursos históricos y también no olvidar, yo que soy amante también de la cultura tradicional, pues incluso se ha tenido en cuenta el patrimonio inmaterial, ¿no?, como es el caso de la música y las tradiciones que estos seis municipios, sin duda alguna, tienen un territorio rico también en este tema de la cultura y del patrimonio inmaterial. Con lo cual, pues 2.750.000 euros, que sin duda, pues gracias a esta consecución, nos dará un empujón, un salto de calidad turística en cuanto a los recursos que tenemos y tenemos que estar de enhorabuena porque para estos tres años se van a llevar a cabo numerosos proyectos, con lo cual, pues se verá incrementado ese interés por nuestro territorio Sierra Espuña. Nada más agradecer, pues el esfuerzo que se ha hecho desde todos los ámbitos, ahora la directora general, que ha hecho un esfuerzo determinante también para que se pudiera conseguir este proyecto, pues tenemos que agradecerle sin duda alguna el esfuerzo que se ha hecho desde la dirección y desde la consejería de turismo. Y pues nada, estamos de enhorabuena, como bien he dicho, y esperemos que el territorio Sierra Espuña, por el que tanto se está trabajando y se está luchando desde este ámbito, tanto en el ámbito local como desde la comunidad, pues se vea repercutido y se vea beneficiado y de una manera directa e indirectamente pues repercuta en la economía y también en la imagen y la proyección que tenemos de este territorio hacia el exterior. Ya será cada uno de los municipios, dijéramos, los que va a establecer esa fase, ¿no? Dependiendo porque hay municipios que han solicitado un proyecto único, otros son diferentes proyectos, con lo cual, pues bueno, los propios municipios serán los que establezcan esas fases para acometer la solicitud de los proyectos que se van a llevar a cabo. Por número de habitantes a veces es muy difícil de manejar, pero bueno, se hizo un consenso entre los seis municipios para hacer un reparto más o menos equitativo y bueno, también hay que tener en cuenta que en principio se hizo un proyecto para tres millones de euros porque así lo establecía el marco para la solicitud de esta subvención, pero bueno, desde el Ministerio definitivamente no se concedieron los tres millones, sino los dos millones 750, con lo cual hubo que hacer un reajuste de estas partidas que cada uno había solicitado y como digo, pues bueno, entre los seis municipios se llegó un consenso para hacer un reparto de estas cantidades. Desde la Dirección General de Calidad y Competitividad Turística, pues cuando nos llegó el Plan de Sostenibilidad de Sierra Espuña, en todo momento vimos la necesidad y la viabilidad de apoyarlo, ya que de alguna manera, una, toda la apuesta que hemos hecho por la calidad y toda la apuesta que estamos haciendo por la competitividad. Como ha dicho Isabel Cava, recoge desde la digitalización de las oficinas de turismo, la señalética, desde la mejora de los yacimientos, entonces va a ser un impulso para los seis municipios que en todo momento consideramos desde la Consejería de Turismo que era necesario impulsarlo. Como la dirección que dirijo es Calidad y Competitividad Turística, pues era blanco y en botella, porque es un reforzamiento para las diferentes infraestructuras turísticas en un tiempo récord el que hemos conseguido, porque un millón cien que pone el Ministerio, un millón cien nosotros y la otra parte los municipios, pues es el que haya retomado de nuevo el Ministerio estos planes que llevaban ocho o nueve años sin salir, que vuelvan a salir y sobre todo que quedáramos entre los mejores de los únicos veinticinco, o sea, dice la profesionalidad de la mancomunidad de Sierra Espuña al desarrollar el Plan de Sostenibilidad, ojalá para el año que viene, pues no seis municipios, sino que salieran dos planes y que encima fueran más municipios. Estaría la región de enhorabuena. Todo turismo rural, turismo de interior, que es lo que más demandan ellos, es decir, el sol y playa es muy necesario, pero a gritos, y más ahora después de la pandemia, a gritos la inversión en turismo rural, pues el retorno yo creo que va a ser importante, no tenemos hecho el estudio, sabemos cómo nos movemos en la región, pero que el retorno va a ser bastante importante porque vamos a apostar por el turismo de interior, entonces lo veremos en los próximos años, piensa que vamos a tres años, ¿vale?, 21, 22 y 23, pero pronto vamos a ver que el retorno va a ser importante como lo ha sido cuando hemos apostado por otras zonas de la región. Gracias.